Dictan prisión preventiva a ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, Julio César N., está acusado de enriquecimiento ilícito. Fue detenido tras información proporcionada por Miguel Ángel N., su ex subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas. La Fiscalía Capitalina precisó que con este arresto ya son al menos 35 exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera los que se encuentran bajo investigación.